Un censo interno dentro de la institución que nos permitió poder identificar quiénes sí habían sido beneficiados y quiénes no. Hay algunas arrendatarias que se acercaron a nosotros para pedir ayuda, les dimos como la guía de poder hacer su reclamo en línea y aquellas que todavía no han contado con este beneficio todavía se continúa en un proceso y adicionalmente buscamos apoyarles de otra forma. A este día, 115 hoteles contratados, de los cuales 16 son hoteles para médicos y hemos invertido alrededor de 4 millones de dólares. Parte de ayudar a este sector era también que las personas que pasaran cuarentena tuvieran las condiciones óptimas para poder estar ahí resguardados. Antes de ser contratado un hotel, es validado por el Ministerio de Salud, que al final es el que está liderando la mesa interinstitucional por ser los que están en primera línea afrontando esta emergencia. Gracias.